Le voy a decir una cosa. Al parecer, la primera vez que llegó Andrés no fue esta. No, no, ya no estaba antes. Hace un tiempo que hice un casting y al parecer tengo entendido, vamos a verlo en el video, habló de la China. Es un casting de hace varios meses. ¿Le habló mal o lo habló bien? No lo sé, vamos a verlo. He tenido la oportunidad de conocer a la China y para que es una persona súper sencilla y una persona que sí te da la mano y no es como que, no, no te conozco, no sé quién eres, cosas así. Y eso es lo que me gusta, la humildad. ¿Pero con la China no tendrías nada? Más que todo, a todos solamente los conozco como que lo he visto una o dos veces porque la televisión no te transmite mucho como para poder llegar a tener una amistad más allá. Eso lo entendemos todos. Te pregunto si visualmente, como lo has visto, tú me dices que te impactó Diana. Sí. O sea, con Diana sí podrías tener algo, pero con la China no. ¿Algo así? ¿Entendí? Claro, claro. Más porque respeto. Ahorita la China está en una relación con el chino. También tengo la oportunidad de conocer al chino y me parece una persona súper, súper... No, 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 es. O sea, solamente visual, como te digo. Es una respuesta que no tiene que ser verdad, en el sentido de que no se va a realizar. Claro, claro, te entiendo. Pero si están las dos ahí, ¿con cuál de las dos te gustaría estar? Ah, con la China. ¿Y Diana, por qué no? No, Diana también. Las dos en sí me parecen simpáticas, ¿verdad? ¡Te muero! Miren, vamos a ser totalmente transparentes. Se lo voy a... Un ratito, China. Les voy a explicar exactamente por si alguien recién se enganchó con el programa. A ver. Esta es una prueba de casting que se realizó hace ya varios meses. Mucho antes de traer a esta temporada. ¿Hace cuánto tiempo fue? Tres meses. Tres meses. Tres meses, ya ves. Perfecto, tres meses, China. Y ese es el comentario que ha tenido Andrés. ¿Qué pasa? No es por defender ni nada, pero es obvio. Si viene una persona que conoce y era mi amigo, es mi amigo, bueno. Es obvio que tú le preguntas y por lo mismo que me conoce va a decir que tal vez la que le parece la más simpática o la más buena onda. Perdón, China, te voy a cortar por una cosa. Pero que hay malo que diga. De lo que ha dicho en el video, ¿por qué quieres defenderte? Además, en el video está quedando clarísimo que el señor que hace el casting. Claro, el señor dice, Andrés, yo respeto la relación y le insiste en el casting. Ya, sabemos que respeta. Pero, pero simplemente, una suposición, supongamos, si tuvieras que elegir entre una y la otra, ¿a quién le quería? Y no sé cómo pudo decir la China. No sé. Ahora, te voy a decir una cosa nuevamente. Yo no sé qué le ves de malo tú al comentario de Andrés en el casting. No sé por qué pretendes defender o explicar algo que no tiene nada de malo. Tú, me da la sensación de que el chino es bastante o demasiado celoso y que a raíz de esto te va a hacer un problema enorme. Eso es lo que yo tengo. Señor Díaz, ¿por qué no imaginamos de que nuevamente ha sido el casting el señor? No, no, no. No, no, no. No es por hablarme a Andrés, al contrario, me habla de lo que ha dicho, pero es porque somos amigos. No, perdón, te ha visto tres veces. Oye, ¿y a quién le dice el señor Díaz? El mismo dijo, en el casting dijo, yo no la conozco, la China la conozco simplemente por la tele, no puedo dar un comentario mucho más allá de lo que me puede transmitir la televisión. ¿O me equivoco, Andrés? Es verdad. Más que todo, cuando yo fui al casting, que me habían preguntado cuál de las chicas me parecía más simpática, y es verdad, yo dije la China, ¿ya? Porque es totalmente diferente a una persona que tú ves en la televisión y cuando la conoces... Ah, te emocionaste entonces. ...te transmite otra cosa. Y cuando yo estaba acá, ¿qué dijiste? En realidad, es linda, ¿para qué? ¿Para qué negarlo? Es simpática. ¿Y Diana? Diana también es simpática. Lo que pasa es que si hablamos de experiencia también pues, o sea, la chata tiene ya bachillerato y todo, pues, ¿no? Ahora, una cosa, Andrés, imagínate, imagínate que estamos en el casting. Colócate acá al medio, por favor. Frinta la cámara, exactamente. Chicos, silencio. Ah, perdón, ¿está ingresando el cerrucho oficial? Muy bien, sí, sí. Muy bien. Marchi. ¡Gire! Recibe, por favor. Usted va a ser el encargado. Esto fue utilizado en su momento por Carla Tarazona para ingresar a la aula todos. Sí. Fue utilizado también por Renzo Schuller. Utilícelo con cautela, por favor. Tiene que ser consciente de la importancia del cerrucho. Imaginémonos... Imagina que te hace el casting. Día nuevo, no ha tenido ningún tipo de relación con la China, ni mucho menos. Quiero que te presente nombre... Con referencia, con referencia. Hombre, hombre, referencia. ¿Está haciendo el casting? Se la referencian, muy bien. A ver, hola, tu nombre completo, por favor, y edad. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Vilches, tengo 22 años. Muy bien, Andrés, ¿cómo te enteraste del casting de combate? Bueno, me pasaron la voz de que había un casting, y bueno, vine y acá estoy. ¿Quién te pasó la voz? La China. Me toca, me toca, me toca. Con referencia, con referencia. Con referencia, chulo, con referencia. Bueno. Es así, idiota, pues. A ver. Tiene que tragar. Una pregunta. Ojo, entonces, después la pregunta, ya, porque después no quiero meter en líos tampoco. Pero bueno, ya lo conocemos un poquito más al señor Andrés. Cuide. Tampoco como para que la China se ponga saltona, al contrario, debería sentirse halagada. El China que normalmente es un gato, está revolcando. No, es absolutamente nada malo.